Televidentes de Ceres en Valledupar, hoy es viernes 12 de febrero, día internacional contra el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Sean todos bienvenidos a nuestro clip informativo. Representantes de los cerca de 400 carros de transición animal que hay en Valledupar, se vinieron hasta la alcaldía para pedirle al alcalde que agilice la reconversión laboral. Consideran que hasta ahora solo les han echado carreta. Se vino una ley que para el año 2000 ya no debería de haber carromulas en Valledupar, el cual a nosotros no se nos ha cumplido. Ya la gente no nos quiere dar nada, ni basura, ni escombro, porque no quieren que uno llegue a las casas. Prácticamente no tenemos nada que hacer, absolutamente salimos a las calles desde las 7 de la mañana a caminar, llegamos a la 1, 2 de la tarde y nada, volvemos a salir en la tarde. Yo ayer, lamentadamente, en todo el santo día que salí a tomar sol con un niño menor de edad que tengo a mi poder, lo que me gané fueron tristes 2.000 pesos. Valledupar se prepara para iniciar la vacunación contra el COVID-19. Yo creo que, Eduardo, podemos llegar y decir lo que se está acercando, o estaría por encima del 90% en este proceso de alistamiento de infraestructura, talento humano y recursos técnicos para iniciar a cabalidad, Dios mediante, a finales de este mes, el proceso del esquema de vacunación COVID. Con una inversión de más de 100.000 millones de pesos avanza la carretera, que une a Agua Blanca con Codasi y que será entregada el próximo mes de septiembre. Así se desprende luego de un convenio firmado entre la gobernación, la Contraloría, la Comunidad en General y el consorcio que realiza esta magna obra. Adicionar recursos, como decía el señor gobernador, no es fácil hablar de un proyecto que valía 73.000 millones y hoy vale 107.000 millones de pesos. El gerente del hospital, Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez, aclaró la inconsistencia que hubo en el pago de la seguridad social de profesionales de la salud de la entidad. Efectivamente lo que no hubo fue una actualización en su digitalización, pero efectivamente la Temporal Activa está haciendo la cotización a sus trabajadores en la empresa que está laborando con nosotros, que es Temporal Activa S.A. Hoy culminará la judicialización contra Juan David Altamar Gómez por el delito de acceso carnal violento. El procesado fue capturado en flagrancia mientras violaba a una menor de edad en el Corregimiento Lomas de Calentura, jurisdicción del Paso César. El vallenato Carlos Jesús Piciotti obtuvo dos medallas de oro en el Panamericano de clubes de patinaje que se disputa en Ibagué. A sus 15 años, el destacado atleta integrante del club deportivo Midas se impuso en la eliminación de 10.000 metros y en la prueba combinada por puntos en esa misma distancia de 10 kilómetros, demostrando que es uno de los mejores fondistas del país en la categoría prejuvenil. Televidentes de SNC Noticias, hoy estoy feliz porque les tengo dos invitadas musicales como siempre. Estoy con Caner y el Kiu Morales. ¡Locura, locura! La bendición de los K, aparte de ser representantes de la dinastía, de un gran maestro, un gran artista, un gran ser humano como nuestro padre Miguel Morales. Y bueno, toda su música, toda su trayectoria, lo que hizo Calé y lo que hemos venido haciendo nosotros, que también para la gloria de Dios ha sido muy importante.